¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Tepero Menceli, ahora les traigo el nuevo unboxing de estos huevitos que ingresaron a Selección Mexicana Y bueno, vamos a proceder a abrirlo, ya saben cómo es esto del paquete Uy, ya le veo Que trae Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos y el Chicharito Bueno Ya cada vez uno le agarra más la experiencia como ve estas cosas, ¿no? Vamos a dejar estos dos por aquí al lado Y bueno, veamos, nos tocó Un mono de estos Y nos tocó Riga y Peralta Ya creo que es como el segundo que tenemos Pero está bien, la verdad Aquí lo tenemos, ya saben que aquí viene su escudo, que ya se cayó Aquí está el escudo Y bueno, rápido abrí esta cosa Un poquito de instrucciones Y bueno, por acá los personajes, perdón, los futbolistas que hay Bueno gente, eso es todo, me despido desde PNMC Un gran saludo a todos Nos vemos Bye